Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey muy buenas a todos, como están mi gente hermosa, mi gente preciosa Aquí el andre facito comentando y estamos en un video bastante épico Antes de todo quiero agradecerles a muchos de ustedes, a mis guapuritas Que básicamente son mis suscriptoras y a mis guapos que son mis suscriptores Que la verdad los amo, los quiero mucho, muchas gracias por estar apoyando tanto el canal Si chicos, si como están viendo tengo 186.000 Robux que los voy a meter a mi grupo Así que pues nada, les quiero decirte que no olviden chicos Que estamos regalando Robux a todos los que están suscritos al canal Para los que no sepan chicos, si ustedes están suscritos al canal Miren a ver, what the fuck, si ustedes están suscritos al canal Les voy a mandar Robux, incluso para los que no sepan como conseguir estos Robux Les dejaré el video en la descripción de pues básicamente consigo todos estos Robux Así que por nada se los dejaré en la descripción para que lo vayan a ver Y antes de todo les quiero decir chicos de que en este video les dejaré un link El cual es muy importante chicos que vayan a todos los que pues prácticamente Que están viendo este video vayan a este link que está en la descripción Ustedes solamente va a decir Robux gratis, ustedes lo cliquen Y tienen que hacer cada uno de los pasos Ya que hagan cada uno de los pasos chicos los va a mandar a mi grupo Donde un bot les va a pagar los Robux Así que por nada es muy importante que hagan tal y como les dice aquí Que completen el procedimiento Porque si ustedes lo hacen mal prácticamente esto no va a funcionar Así que ustedes hagan cada uno de los pasos El bot tiene que detectar que hicieron cada uno de los pasos bien Así que por nada chicos espero que me ayuden Y pues prácticamente si quieren mil de Robux y ganárselos muy fácil Prácticamente tienen que hacer algunos de los pasos Que suscribirte y activar las notificaciones del canal Seguirme en mi Instagram En Facebook En Facebook y en Twitter Y muy sencillo, muy sencillo La verdad es muy fácil Y pues como les digo Vamos a dar Robux En este video les quiero decir chicos también De que voy a estar gastando muchos Robux últimamente La verdad es que muchos me han dicho Ay Andrés si que gastan muchos Robux Si pues he estado gastando muchos Robux Prácticamente regalándole a todos ustedes Ya saben que cada like es un Robux Así que pues nada chicos ya saben denle like a este video Y voy a regalar un Robux a todos ustedes Además si te suscribes automáticamente Ganas 30 de Robux ¿Cómo está esto? Pues chicos les explico Yo actualmente me la llevo desvelándose Miren o sea ahorita son las 12 de la mañana Y me la paso desvelándose Desvelando, mandando Robux a todos O sea miren o sea WTF Es super cansado créanme O sea espero que por lo menos miren todo el trabajo que hacemos Detrás Muchos dicen No es de que Android nos regala los Robux Y así pues si chicos Si los mandamos Pero el problema es de que necesito Necesito chicos Y que ustedes estén ahí pendientes Prácticamente Es que estoy regalando muchísimos Robux Entre todo Entre todo Incluso también o sea Me paso mi Twitter Me paso mis redes sociales Y la verdad es de que si Últimamente estoy muy agradecido con todo Con todos ustedes O sea prácticamente somos una bomba Mira o sea tengo 186 mil Robux Que no cualquiera los tiene No cualquiera tiene esa cantidad Ahorita lo voy a meter a mi grupo Y pues nada la verdad estoy muy contento Además han estado apoyando bastante la página Millones Millones y millones La verdad miran los videos Y no sé estoy muy contento Estoy muy contento la verdad Y no hay forma más sincera Que de agradecerles Que hacer un video como este Y decirles gracias Y para que miren De que realmente estamos haciéndolo Muchos dicen No es de que el Android fast Prácticamente es ese pato Como los demás youtubers No chicos Nosotros si estamos dando los Robux Que otros no lo den Pues tal vez Es muy su pedo Como dicen muchos También es muy importante Que se metan al grupo A este grupo que tengo yo En el canal Que se los voy a enseñar chicos Porque si no están en el grupo Pues batallo para mandar los Robux Realmente no se puede hacer La transacción Así que pues nada chicos Métanse a mi grupo Es el grupo más grande Ahorita de español Y nada O sea vamos a darle por acá Como pueden ver Estamos dando los Robux Todo perfectamente Ahí pa 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 También les quiero decir chicos De que pues mi grupo Está en la descripción Como pueden ver Está en mi grupo Este es mi grupo A ver what the fuck Que pedo Bueno Este es mi grupo Me parecía que Pulsé una tecla de más Es que ahorita chicos Ando muy dormido Exageradamente dormido Créanme de que Prácticamente estoy con Un ojo cerrado y otro abierto Guapuritas y guapos Y pues nada Como pueden ver Aquí estamos Es el grupo más grande De Roblox Incluso se meten A este Scammer Screamer No se como se le dice ese Voy a sacar Voy a sacar este usuario Que está haciendo spam En mi grupo Y vamos a borrar Creo que se borra solo Ok perfecto Ya se borró solo Y pues nada chicos Como les digo Hay mucha gente que hace spam No le hagan caso a los spam Solamente metas el grupo Es lo importante Y estén atentos A todos los Lo que estoy publicando Aquí al grupo Como les digo Somos el grupo más grande También mi perfil Chicos quiero que me sigan Síganme chicos Síganme Ya saben que yo soy el más grande Soy el dios Soy el No hay otra persona Que tenga más rudos Que yo créanme Y yo no he creado Ni siquiera ningún juego Nada O sea todo esto es legit Y pues les quiero decir Que la verdad Los amo Como les digo El grupo está súper grande Estoy muy orgulloso De mi grupo Estoy muy orgulloso De mi perfil Que me sigue muchísima gente Me gustaría llegar a 130 mil seguidores Así que si sigamos a 130 mil seguidores Les prometo que el día de hoy Vamos a hacer un directo Mandando subs a todos Así que pues nada En este video solamente van a tener Digo vamos a mandar Robux a todos Así que en este video Van a tener en la descripción Mi perfil de Roblox Vayan todos Vayan Denle los tres puntitos Y denle follow Es muy sencillo Es muy sencillo chicos Créanme de que es bastante sencillo Me voy a salir de mi cuenta A ver what the fuck Volver a cargar Está perfecto Me salí de mi cuenta Y voy a entrar Pero en la cuenta De mi hermana Vamos a entrar por acá Ok perfecto Entramos en la cuenta De mi hermana Como pueden ver No tiene Robux Deja tu like Si quieres que le de Robux A mi hermana Y pues ya que estés aquí Solamente le tienes que dar Los tres puntitos Y le vas a dar follow En este caso pues como pueden ver Mi hermana me sigue ya Pero si yo le doy un follow Como pueden ver Me va a aparecer follow O sea ustedes Como van a Nunca me han dado follow aquí Pues si le dan aquí Los tres puntitos Les va a aparecer follow Le dan follow chicos Y pues a todos los que me siguen A mi me aparece Todos los que me siguen A todos los que me siguen En Roblox chicos Les prometo De que les voy a mandar Robux Así que pues nada chicos Solamente les pido eso Vayan síganme Y pues nada Se los agradecería mucho Como les digo Métanse al grupo Es muy importante chicos Y nada Pues la verdad Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Por todo lo que me han dado No hay otra forma De decirles gracias Y de verdad Los estamos petando Y pues yo voy a seguir Haciendo directos Muy pendiente chicos Que estamos haciendo Una nueva dinámica Aquí en el canal Que es la única Que ha existido Aquí en Youtube Que no se dejen engañar Chicos O sea Cada espectador Estamos dando un Robux En el video anterior Llegamos como A cuantos Llegamos a Cerca de A ver Cuantos espectadores Llegamos como Cuatro mil espectadores En el directo anterior Entonces pues nada Estén muy pendientes Por eso también les pido Que activen las notificaciones Estén pendientes En mis redes sociales Porque así también Pueden ganar muchos Robux Ya estamos petándola Prácticamente Youtube ya nos ha puesto Dos días seguidos En tendencia En México Y eso es algo Que se los tengo que agradecer Y nada chicos Muchas gracias Muchas gracias Créanme que le estoy Regresando todo Y quiero que me sigan Pues prácticamente En todas mis redes sociales Para que estén pendientes De todo Además de que también Les quiero decir Les quiero agradecer Y quiero pedirles perdón A todos chicos Los que alguna vez Pues han visto De que no sé Android no me ha mandado Robux y así Pero quiero que sepan chicos De que tienen que estar Entrados en el grupo O sea si no están en el grupo Es muy complicado Realmente no se puede Así que métanse a mi grupo No se equivoquen de grupo Porque hay muchos falsos O sea es muy importante Busquen solamente Android Fast Android Fast Buscan Android Fast Grupos Y les va a aparecer este El que tiene más seguidores O sea el que tiene 327 seguidores Es el mío 327 mil Hay muchos que son Grupos de fans Pero este es el importante El que necesita meterse Y nada Pues prácticamente Les tenía que agradecer mucho Incluso Hemos entrado a YouTube Como pueden ver Aquí estoy en Tendencia Dice Tu video en Tendencia Acaba de aparecer En la pestaña De Tendencias de México Bien hecho O sea realmente Quiero que sepan Que se los agradezco mucho Igual a los que me siguen En Instagram Créanme que todo Es gracias a ustedes Y prácticamente Estamos rompiéndola Así que pues Pues si pueden hacer algo Prácticamente Es Pues pedirme disculpas Porque si alguna vez No les ha llegado El Robux Pues ha sido prácticamente Porque se me ha pasado Decirles que se metan Al grupo Y quiero que me disculpen Chicos Créanme de que Estoy mejorando Estoy mejorando En mi calidad Estoy mejorando En los regalos Estoy mejorando En todo Y créanme de que No vamos a dejar De regalar Robux Solamente quiero que Dejen un like Si quieren que sigamos Regalando Robux Perdonen si hablo despacito Pero prácticamente Es por respeto A mis padres Porque yo Aquí a un lado Tengo a un lado Hasta el cuarto De mis padres Y no quiero gritar Porque se levantan Y me pegan un guantazo Entonces no No se crean Mis papás Ya saben que Grabo en ocasiones De noche Pero bueno Les quiero decir Chicos ya saben Vayan a mis redes sociales Muy pendientes Porque estamos haciendo Estas dinámicas Aquí con los suscriptores De un like Y un Robux En vivo Y nada pues El chiste es De que ustedes ganen Muchos Robux Como les digo Yo tengo bastantes Robux En mi cuenta Y pues nada Yo que les puedo decir Muchas gracias Por estar apoyando Créanme de que Estoy muy contento Y próximamente Se vienen grandes cosas Aquí al canal No solamente Pues prácticamente Solo de Robux Sino que también De contenido De videos Chidos Y graciosos Y de todo Entonces pues nada Les quiero decir De que pues prácticamente Lo que me estaban pidiendo Lo estamos complaciendo Y mientras ustedes Sigan apoyando Y mientras ustedes Sigan compartiendo Los videos Que les quiero decir Chicos Algo muy importante Regularmente Los que tienen Más posibilidades De ganar O los que han ganado Son personas Que comparten el video Además La persona que Comparte el video Y va ganando Les quiero decir De que es Son como Como les digo Son los que han compartido Más el video Así que Es lo que he estado viendo De que regularmente Los ganadores Han sido los que han compartido El video Entonces pues No se queden ustedes Sin la posibilidad Esa de ganar Porque al compartir el video Duplicas tus posibilidades De ganar Como pueden ver Mi hermanita Ahorita que me estoy dando cuenta Chicos Tiene un shortcito De camuflaje O sea Se adapta mucho A mi estilo O sea Como somos hermanos Hermanos Army Y nada Pues ya saben Guapos Army De corazón Y los quiero mucho Se me cuidan Un saludo a todos Mis guapuritas Repórtense Por Twitter Pongan ahí Todas las guapuritas Quiero que vayan a mi Twitter Me sigan Hagan su cuenta De fan Ahí en Twitter Y digan Guapurita reportada Y así Así que pues nada Quiero que se me reporten También los guapos Repórtense chicos Y nada Muchas gracias A todas mis guapuritas Gracias por estar siempre ahí Por apoyarme Por dar tanto amor Sobre todo Créanme que son Las suscriptoras Más cariñosas del mundo Las quiero mucho Las amo Y amo a todos prácticamente Y muchas gracias Por estar aquí Apoyando el canal Entonces pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video